Con un marcador de un gol por bando, así quedó el primer partido del torneo de apertura 2021 entre el municipal Pérez Celedón y su similar de Jicaral, el cual se disputó en el reducto generaleño. De esta manera los guerreros del sur logran su primer punto. Sin embargo, el director técnico Paulo César Wanchov reconoció que fueron imprecisos en el compromiso. Yo considero que este equipo está para más, está diseñado para más, está diseñado para atacar de mejor forma, hoy no se hizo así. Y fue de principio a fin, igual con 11 jugadores, igual con 11. Yo creo que es un primer partido, un partido sin ser espectacular, fue un partido muy regular por parte de los dos, y poco vistoso para todos. Fue un partido terrible, pero bueno, aún así pudimos hacer un gol en táctica fija, y desgraciadamente pues en desatenciones. Un equipo con un adversario con nueve, pues nos sacó un punto, que eso es la desazón que tenemos todos, ¿verdad? De tener los tres puntos en la bolsa, de estar con superioridad numérica, con dos hombres de más, y que nos empaten de esa manera, pues es algo que a cualquiera le va a doler. El estratega expresó que el equipo tiene muchas condiciones, por lo que ahora tienen que pensar en el compromiso de este viernes contra el Deportivo Zaprisa. Bueno, lo primero es recuperarnos de la mejor forma, ¿verdad? Recuperarnos bien, segundo es trabajar más en el orden del equipo, no podemos perder ese orden tanto en defensa como en ataque. Y repito, quedamos con superioridad numérica, y eso se vio traducido en desorden, y no puede pasar, aunque estemos con dos de más, uno de más, o equiparados, siempre hay que mantener un orden, hay unas pautas a seguir. Hoy fue tal vez la desesperación, ¿verdad?, que nos llevó a ser imprecisos. Los jugadores saben que tienen que seguir con las indicaciones del profesor para estar más preparados para el viernes. Hay que reforzar las bajas y pues estar listos para el viernes. Bueno, vos en el primer tiempo fuiste de los que más se abrían en ese costado derecho, tratando de asociarse por ahí. ¿Crees que se debería haber insistido más por las bandas? Bueno, el profe ahí nos dio unos apuntes en el primer tiempo cuando terminamos, y bueno, tratamos de hacerlo de la mejor manera. Ningún compañero está aquí para errar o para hacer algo mal. Tratamos de hacer lo que el profe nos pidió. El rival va a querer condicionar el partido a acomodarlo, por decirlo así, a su situación de que le faltaba un hombre también. Lograron que cayéramos en eso y ahí perdimos bastantes minutos. Lograron que nos desesperáramos, lograron que sostenernos el balón con faltas, algunas sí, otras no. También en eso hay que estar claros, pero bueno, creo que me voy con eso, porque perdimos mucho tiempo en ese sentido, y que no tuvimos la calma necesaria como para moverlos y buscar los espacios, a pesar de que ellos se cierran atrás y ese es el juego. Cabe indicar que el AUNAF registró la anotación del defensor brasileño Enrique Moura como el gol del inicio del torneo. Ahora el cuadro generaleño se alista para recibir este viernes al Deportivo Saprisa.